A un amigo especial yo canto en su día Para que me aconcijo los caminos de Dios Siempre estuvo conmigo y me ayudó En su abrazo de amor él me cuidó A un amigo especial yo canto en su día Para que me aconcijo los caminos de Dios Siempre estuvo conmigo y me ayudó En su abrazo de amor él me cuidó Gracias Señor por mi papá Quiero agradecerte por su vida En mí no doy tu bendición A mi querido padre que canto en su día Siempre me estoy un ejemplo de padre y de guía Cada día orando y leyendo la Biblia A mi querido padre que canto en su día A mi querido padre que canto en su día